David de Nino era buen pastor, con su rebaño era fiel tocaba el arpa y con su canción lo apacentaba él pensaba en el Señor mientras admiraba el cielo azul y le surgían del corazón los salmos de gratitud David de Nino era buen pastor, con su rebaño era fiel tocaba el arpa y con su canción lo apacentaba él pensaba en el Señor mientras admiraba el cielo azul y le surgían del corazón los salmos de gratitud pensaba en el Señor mientras admiraba el cielo azul y le surgían del corazón los salmos de gratitud